¿Qué interés tendría un asesor en lograr esta coartada? Si podemos definirlo así, entonces será llegar a quién? A la doctora Patricia Benavides, eso en su puesto. Bueno, ¿cómo estás? Pregunta por un precedente de un hecho similar. Sí. Sí ha ocurrido. En el caso de los dos chavales, por ejemplo, cuando se le dieron los audios, la noticia criminal era contra el doctor Chavallera, fiscal de la Nación. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Y los abogados de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, brindaron conferencia de prensa y, por supuesto, anunciaron demanda contra Marita Barreto y todo el equipo especial, incluido el coronel Harvey Colchado. En ese momento, a pesar de que pudo haber implicaciones de si él era parte de lo criminal o no, lo que hizo él es excusarse, porque era el camino correcto cuando tomaban conocimiento, fue excusarse y lo que pasó el siguiente, en el caso de los programas antiguos, abrir una investigación. Hay precedentes de esto. La investigación contra el doctor Chavallera duró más o menos tres años. Entonces, sí hay un precedente de esto y es el camino que se tiene que hacer por ley. El desconocer esto es abusar de la autoridad que tienes, es cometer fraude procesal y abrir una investigación de manera arbitraria para unos fines que seguramente esta investigación podrá determinar cuáles eran. Pero no era el descubrir una verdad o no era por lo menos... Tuvo como fin tratar de destituir a la doctora Benavides y por lo menos hoy día tiene una suspensión. Listo. Si hubiera alguna pregunta, por favor, con todo gusto, podríamos comenzar por aquí y terminar allá, para seguir un orden, ¿les parece? Si hubiera alguna pregunta. ¿Usted ha presentado estos documentos a qué instancia? Ah, perfecto. ¿A qué juzgar? ¿Cómo no? A ver. La denuncia contra la doctora Marita Barreto por un tema de competencia se dirige a la propia Fiscalía de la Nación. La denuncia contra el Fiscal Provincial Freddy Cristian Niño Torres ante el Fiscal Superior Penal. La denuncia contra los efectivos Harvey Colchado y Gianmarco Dueña Chávez ante un Fiscal Provincial Penal. Esto es respetar la ley. Yo no puedo derivar a un órgano no competente la investigación de determinados funcionarios que por ley tienen que ser investigados frente a determinado juez. Asimismo, a nivel de responsabilidades administrativas y disciplinarias hemos planteado quefa funcional contra los fiscales Marita Barreto, Freddy Niño ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y contra los efectivos policiales Colchado y Dueñas ante Inspectoría General de la Policía Nacional del Fiscal. ¿Y respecto a los documentos que usted señala donde indica que esto ha estado armado y que se debe investigar a dónde han derivado el juez? Todo, a todas las instancias. Cada denuncia está aparejada de estos 400 folios. Doctor, una consulta. Usted menciona de que en esos pantallazos que, bueno, en este caso el congresista Anón y en estos momentos había entregado a la Policía Nacional del Perú, habían unos chatos involucran al señor Jaime Villanueva y en este caso mencionan a la señora Soraya Álvarez. En este trabajo que realizaba el señor Jaime Villanueva da a entenderle que entonces la fiscal, la exfiscal Patricia Barreto no sabía nada de los movimientos que hacía su propio asesor. Patricia Benavides. Patricia Benavides. No, o sea, no sé si han tenido acceso a este primero jabón de mayo donde hay dos pantallazos, donde no se habla de eso. Se habla acerca del proceso de vacancia de la Autoridad Soraya. Pero no se dice en ningún momento, vengo de parte de Patricia Benavides, la doctora fiscal de la Nación está interesada en remover o en que se baque la doctora Soraya de Álvarez, para nada. Pero hay una congresista en este caso también, la señora Patricia Chinos, que ya había mencionado que ha conversado, o en este caso lo hizo en forma de bomba, con el perú de gato, y entre ellos también incluida Jaime Villanueva. Entonces da a entenderle que probablemente la señora Benavides sí sabía los movimientos de señor Villanueva. Bueno, eso podría ser una elucubración o una hipótesis de investigación, sin duda, pero que al EFICOP no le corresponde. El EFICOP, la doctora Marita Barreto, si tenía algún dato de sospecha que vinculara a Patricia Benavides, en ese acto tenía que ver elevado. ¿Qué correspondía? Uno podría decir, no, pero ¿cómo Patricia Benavides va a investigar a Patricia Benavides? No, lo que correspondía era una excusa inmediata, asignar al fiscal supremo penal más antiguo. ¡Pum! Solucionado. ¿Se hizo eso? La respuesta es no. Se armó todo un shock, se detiene a Jaime Villanueva, se obtiene su declaración en contexto de prisión preventiva, y a los días la Junta Nacional de Justicia, sin mayor dato probatorio, suspendió a Patricia Benavides. Doctor, ¿le parece una coincidencia que esta denuncia contra los agentes de la policía coincida con la versión del ex Comandante General de la Policía que le estaban viendo al Ministro del Interior que retira justamente, o lo pase al retiro al señor Corchado? No, no estoy al tanto de este tipo de declaraciones, y es ajeno a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Los recursos que están presentando, doctor, inhibe a algunos de los que involucrados en las denuncias en este caso? Para nada, por eso hice la precisión. Estas denuncias no van a afectar en lo absoluto la investigación que a nivel de Fiscalía Suprema sigue en marcha contra la doctora Patricia Benavides. Con eso descartamos cualquier acto obstruccionista. Lo que nosotros estamos buscando, entendemos, al igual que la Fiscalía Suprema, es esclarecer estos hechos. Y estamos actuando con plena convicción y la seguridad de que la doctora Patricia Benavides no es ni líder de una organización, no es una mafiosa, ni mucho menos ha comprado votos. Y eso se va a esclarecer en el tiempo en que tenga que durar el proceso penal. Pero mientras tanto, nosotros no podemos dejar que se convalíen actos irregulares en la investigación del EPICOP. Es necesario investigar eso. Una consulta de orden del corte técnico. De acuerdo al Código Progresal Penal, ¿es posible que la figura de la gente especial se plasme en la realidad a través de un policía o de un civil? ¿Ustedes han entendido que la figura tradicional de la gente especial, de acuerdo al doctor de Progresal, se basaba en un agente policial? ¿O también hay la posibilidad de que, en este caso, como sucedió por ser un equipo congresista, es el que te pude la figura de agente especial? Es muy importante la pregunta que hace, porque nos permite diferenciar entre dos figuras diferentes. Una cosa es el agente encubierto, y otra cosa es el agente especial. El agente encubierto es un policía que se infiltra en una organización y tiene todo un protocolo de actuación. El agente especial puede ser cualquier ciudadano, pero, ojo, siempre con vinculación a la comisión de un delito, y, ojo, con autorización de la Fiscalía de la Nación, una disposición formal que lo asigna como agente especial y con actos puntuales asignados. No se le dice ya, usted desde ahora mayo va a ser agente especial y busque lo que encuentre. No, se le dice, usted va a grabar desde su celular, va a filmar, usted va a tomar esta declaración, etc. Esa disposición hasta ahora no aparece. Y, ojo, la ley es más exigente. Toda actuación de ese agente especial tiene que ser confirmada por un juez. Esa resolución hasta ahora no aparece. ¿Más como si se trata del funcionario? Sin duda que sí. Muy bien, señores, reiterándoles la paciencia y su espacio tan importante. Muchísimas gracias. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y cerramos en la próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!